Un hechizo es magia latina Me dicen que tú quieras la cosita, ay la cosita de la felicidad Ay yo me sé que es grande o pequeñita, oye mi vida la quiero yo mirar Dame mi amor, dámela ya, te prometiste que me la vas a dar Dame mi amor, dámela ya, si no la tengo no voy a soportar Ay dime que color es la cosita, de cariño no me hagas esperar No seas tan malo con tu negrita, si no la miro me voy a enojar Dame mi amor, dámela ya, te prometiste que me la vas a dar Dame mi amor, dámela ya, si no la tengo no voy a soportar Esa cosita de amor, esa cosita, es simplemente una cosa bonita En la soltita de amor, papi negrita, para casarnos con la mañanita Esa cosita de amor, esa cosita, es simplemente una cosa bonita En la soltita de amor, papi negrita, para casarnos con la mañanita Tu hechizo es magia latina Me dicen que tu hija es la cosita, es la cosita de la felicidad Ay dime que es grande o pequeñita, hoy en mi vida le quiero a tu mirar Dame mi amor, dámela ya, te prometiste que me la vas a dar Dame mi amor, dámela ya, si no la tengo no voy a soportar Ay dime que color es la cosita, de cariño no me hagas esperar No seas tan malo con tu negrita, si no la miro me voy a enojar Dame mi amor, dámela ya, te prometiste que me la vas a dar Dame mi amor, dámela ya, si no la tengo no voy a soportar Esa cosita de amor, esa cosita, es simplemente una cosa bonita En la soltita de amor, papi negrita, para casarnos con la mañanita Esa cosita de amor, esa cosita, es simplemente una cosa bonita En la soltita de amor, papi negrita